¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia, bienvenidos también a ustedes Estilócratas. Queremos hablar con ustedes acerca de unas marcas de reloj que Robert Downey Jr. recomienda y prefiere. Y les vamos a decir por qué se las recomendamos nosotros a ustedes. Conozcamos un poco más de sabiduría masculina por parte de un hombre que ha conquistado no solo el corazón de muchas mujeres, sino también la admiración de muchos hombres, por frases como esta. Puedes aprender mucho sobre un hombre si abres su joyero. Robert Downey Jr., la estrella de Marvel, participó en la historia de portada del primer número de la revista GQ Style para hablar sobre el contenido de su joyero, una colección envidiable de relojes. ¿Qué más esperaríamos del actor mejor pagado del mundo? Estos son los relojes que Iron Man prefiere. El Breitling Pathfinder El comentario de Robert fue un sencillo, no lo sé, y nosotros tampoco lo sabemos. Un reloj muy teatral y con diseño realmente increíble que se ajusta a la personalidad más narcisista de su personaje de Marvel. Es un prototipo de Breitling súper distinguido, aunque no sabemos si podría ser un dial personalizado o de posventa. Pero la opción más probable es que este aspecto de lobo marino lo usa como un accesorio dentro de casa. El Gégé Lecoultre AMBO X3 Turbillon GMT Reloj de 125 mil dólares que solo el millonario Stark podría costear, pues usó este reloj en Iron Man. Probablemente el reloj favorito de Robert y el de nosotros. Ambox es un increíble reloj, pero la marca sin duda es poco accesible para la mayoría de todos nosotros por ser de clase y más refinada. Aunque si somos un poco más exigentes con el actor, el reloj del modelo DUMETRO TIME de viaje quedaría perfecto por el metal precioso que lo compone. Un oro rosado que recuerda al traje del superhéroe. Después tiene también un Bell & Rose BR-01-94 Titanio. Este reloj fue un regalo de Ben Stiller cuando ambos trabajaron la película Tropic Thunder y además es el reloj más barato de esta lista. Cuesta alrededor de 400 dólares. Por su color carbón orange, este reloj nos recuerda el diseño de una época noventera que resalta dándole un estilo confundible y único al actor durante estos años. El Patek Philippe Nautilus Moonface Steel. Un reloj de su esposa y a palabras de Robert Downey Jr. El reloj de su colección más glamoroso que un hombre puede tener, pero que tampoco podía rechazar si no quería incurrir en su ira. Un reloj que destaca por el brillo, el marco y las manecillas. Un reloj que podría no ajustarse a su personalidad tan irreverente del mundo. Y por último, el Rolex GMT Master II Ghost. Reloj que consiguió para su amigo y para él por motivo de su cumpleaños y por alguna razón. Además, añadió que uno nunca puede equivocarse con un Rolex. Aunque claro, esa idea es un error ya que por lo general el valor de un Rolex se deprecia si son modificados. Algo que el admirado actor no le da importancia y prefiere algo único y para nada aburrido como este Master II. Sin duda, averiguamos dos cosas de Robert Downey Jr. Primero, que es alguien que aprecia estos relojes más por su valor efectivo que visual o como accesorio. Y segundo, que prefiere destacar con formas divertidas, temporales y únicos que se adaptan a su personalidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué reloj te gustó más? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.